A lo lejos suenan vallenatos en las calles de Bogotá. Soy Félix y este es el Siglo XXI Es Hoy. Estás escuchando un podcast de laliga.fm Es el episodio del 7 de marzo de 2016. Hoy no voy a mencionar ninguna noticia tecnológica, sino que más bien voy a dedicar el episodio a regalar un libro. Regalar un libro que además es un podcast. Es una cosa que pienso yo que es como significativa. Es el primer podcast que publiqué formalmente y oficialmente. Era un proyecto que se hizo para que sonara como programa en la radio estatal colombiana y en las frecuencias de radiónica. Por allá en el año 2007. Y además de ser programa, pues estaba concebido desde el comienzo como podcast. Algunas cosas yo las haría distintas hoy si fuese solamente podcast. Concibiéndolo solo como podcast. Como por ejemplo repetir mi nombre durante el programa. No tiene sentido. O repetir el nombre del programa durante cada emisión. No tiene sentido. Eso ya no tiene sentido. Pero cuando se hace para radio, la lógica es que tienes que estar preparado a que alguien llegue y se sintonice a la mitad del programa. Y posiblemente no sepa que está sonando y tienes que ubicarlo. Eso lo haría diferente en este momento. Pero sin embargo los documentos sonoros están, creo que son buenos, creo que son realmente buenos. El programa lo hice con los libretos de Humberto Pérez. Y nos pusimos de acuerdo y convertimos ese libro, ese podcast en un libro. Tiene 100 episodios, podcast, y por eso tiene 100 capítulos dedicados cada uno a un programa sobre la historia del rock hispanoamericano. Ese libro está gratis a partir de hoy con la autorización, por supuesto, de Humberto Pérez, el coautor, el libretista del programa, del que fue programa y es podcast ahora. El libro está gratis y lo pongo disponible a partir de hoy porque ayer se cumplió, ayer logré superar la meta inicial de un millón de escuchas podcast en la plataforma de Spreaker. Los efectos sonoros están a cargo de Santiago Chiguisanti, que ya llegó. ¿Qué más, Santiago? ¿Qué más, Félix? Felicitaciones por el millón. Por su primer millón. El primer millón, así como decía la canción esa de... Yo solo quiero sonar en la radio para ganar mi primer millón, pero en mi caso no quiero sonar en la radio. Yo solo quiero hacer buen podcast para ganar mi primer millón. Eso es, más bien, más bien. Buen podcast, el primer millón de escuchas podcast. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora, porque ese millón está en Spreaker. En realidad es muy significativo, pero no aparecen allí todas las cuentas. Ah, no, yo pensé que era de verdad. No, chav, no vemos. En serio, es de verdad. No, mentira, mentira. Pero es que iba a decir que originalmente el podcast, este podcast del que hablamos de la historia del rock hispanoamericano, se publicó en Podomatic, y Podomatic no me daba esas estadísticas. Nunca me las dio, y por eso no supe cuánto se oyó en Podomatic, y no supe cuánto se oyó en otras plataformas, pero Spreaker sí es muy juicioso con los números, y así que ya sí. Y ya reportó el primer millón. Ya reportó el primer millón. Ahora falta que reporte el primer dólar. Ya después de un millón de escuchas podcast, uno dice, Eso, que reporte un millón de dólar también, para uno decirle, Félix, que bien te ha ido, préstame diez mil pesos. Santiago, le prometo que se los pagó, deme un tiempito más, yo se los pago después. No, yo de los pido prestados, donde ustedes ganan el millón de dólar. Yo sé, pero ese fue el chiste que hicimos en el episodio de la entrevista a Gonzalo Gualderrano. ¿Y aquí hacen chistes? Aquí se hacen chistes, normalmente no se hacen chistes, ya llegó Javier, bienvenido Javier. Gracias, gracias. ¿Necesita chistes? No, 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 yo me recuerdo. ¿En serio, sin chistes? Ah, muy bien. Perfecto. Damas y caballeros, este ha sido el podcast, el episodio podcast de hoy, pero, pero, no he dicho dónde conseguir el libro gratis, y así no vale, ¿verdad? Así que, antes de decir cuál es el sitio donde conseguir el libro gratis, vamos a saludar a los del chat. La Liga.fm, estamos conectados. Hans Allman, buenas tardes Félix, felicitaciones por el millón de escuchas, que bien, gracias Hans. Mike Suárez. Aplausos pregrabados. No, son pregrabados. Esto es podcast realidad. En directo, papá, vea. Solo pasa lo que pasa de verdad. Si es algo malo, uuuu. O si pasa una vieja muy bonita, uuuu. ¡Uuuu! ¡Qué lejos! Está una guaya, coma así un tarrabe. No, 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 no. Usted es un grosero que nunca, yo quiero dejar en el podcast de Félix jamás. Pero ya vi todo salió, neva, 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 cae nieve. Neva como cuando neva. Saludo a Mike Suárez. Bienvenido Mike, el lancero parcero dice, yo solo quiero pagar en el podcast para compartir mi primer millón. Este sí, su proceso. Que comparta, que me preste, que él dice que le va a prestar los 10 mil pesos, lancero, préstame 10 mil pesos. Son metido corto. Saludo cordial, don Félix, y felicitaciones por el millón de sesiones. ¿Para cuándo el banquete del millón? Pues tenía pensado el tinto, el cafecito del millón y la máquina estaba dañada. Así que, no. Ay, pobre. ¿Este podcast tuvo a palo seco? Sí, sin café. Uy, qué fuerte. Se puede haber sufrido mucho, Félix. Sí, es más, vamos a terminarlo ya. Vamos a decir ahora mismo la dirección para descargar el libro gratis. Y la dirección es... Es... ¡Era Azul! Libro.historiarock.com ¿Ya está? Otra vez, por favor. Libro.historiarock.com Gracias. ¡Bravo! Muchas gracias a Javier, a Santiago, muchas gracias a ti que estás oyendo. Gracias también al lancero, a Mike y a Hans que estuvieron en el chat. Un abrazo desde Bogotá, Colombia. Chao, cuelgo. Ah, anotación. ¿El libro está disponible en iBooks de Apple? Está haciendo el proceso en Amazon, pero es que Amazon siempre cobra. Entonces estoy convenciendo a Amazon de que deje el libro gratis, porque la lógica es que sea gratis, 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 gratis. Hasta luego, queridos oyentes. Gratis. Hasta luego, señores y señoras del podcast. Primero a las dos señoras y después a los 687 señores. Hasta luego, señoras. Y hasta luego el resto de 600 tales señores. Gracias. Chao, cuelgo.